El Gran Gatsby formó parte de todas las listas de las películas más a la moda de la historia, y es obvio el porqué. Su impresionante moda de los años 20 contó con colaboraciones de algunos de los nombres más grandes de la industria como Prada y Tiffany's. Pero el Gran Gatsby no fue la única película que nos otendió este año. Los diseñadores de vestuario de Hollywood se inspiraron y asociaron con diseñadores de alta gama que realmente los impulsaron a otro nivel. Desde estilos futuristas a trajes de mafiosos de los 40, la ropa que vimos en pantalla grande en el 2013 nos asombró. Quédate con nosotros en Fashion One y descubra cuáles películas formaron parte de nuestra lista. Nuestro conteo de las 10 películas con mejores modas de 2013 comienza ahora. Comenzamos nuestro conteo con la película de ciencia ficción Star Trek en la oscuridad. En esta entrega de la serie, vemos a la tripulación del Enterprise encontrarse con una fuerza terrorífica dentro de su propia organización. Y el Capitán Kirk, interpretado por el siempre elegante Chris Pine, dirige una cacería a un planeta en guerra para capturar un hombre que es un arma de destrucción masiva. Así que por poner un reparto tan atractivo en uniformes tan geniales, debemos felicitar a los productores y diseñadores de vestuario responsables por el resultado final. El diseñador de vestuario, Michael Kaplan, ha dicho que diseñadores como Christian Dior, Roddy Gernick y Kortesh lo inspiraron. También trabajó para mantener a los personajes en paletas de colores consistentes, incluso cuando iban vestidos de civiles. Esta superproducción futurista, dirigida por J.J. Abrams, también está protagonizada por una de las mujeres mejor vestidas y más sexys del medio, la mismísima Zoe Saldaña. La única excepción fue el villano, ya que tenía que ser algo enigmático, pero también muy bien vestido, como explica Kaplan. El resultado final es un mundo que combina con éxito las minifaldas de los sesentas y chamarras de piel, que no se verían fuera de lugar en un catálogo de Abercrombie & Fitch de 2013. Elegantes futuristas y deportivos, los uniformes preservan una pizca de sus raíces retro de esta legendaria serie. Diana, protagonizada por la nominada al premio de la Academia, Naomi Watts, es nuestra elección para la posición número 9. La película, dirigida por Oliver Hirschbegel, trata de la fallecida princesa de Gales, quien fue adorada por millones, por su compasión y humildad, y cuya muerte conmocionó al mundo entero. Con un lema que dice, la leyenda nunca es toda la historia, la película es una adaptación del libro titulado Diana, su último amor, escrito por Kate Snell. La trama se centra en el romance secreto de Lady Di con el cardio cirujano pakistaní Hashnath Khan. Es una historia de amor que muestra cuánto importante es ser amado. A lo largo de la película podemos ver una representación muy precisa de su vida chic, elegante y su sentido de la moda tan atinado. El impecable estilo y filosofía de moda de la princesa ha sido destacado por el diseñador británico Julian Day. Naomi Watts luce el vestuario con gracia y encanto. La actriz viste un total de más de 100 conjuntos a lo largo de la película, incluyendo vestidos de noche, ropa para dormir, prendas de día, trajes de baño y ropa en África y Pakistán. Uno de esos conjuntos es el producto de una colaboración con Versace. Julian Day le dijo al periódico Daily Times en septiembre que Naomi Watts es una actriz increíble y muy profesional y que ella puso su corazón y su alma en la película. Al parecer la actriz realmente encarnó la personalidad humilde y encantadora de Diana. La tercera entrega llena de acción del superhéroe de Marvel Comics, Iron Man 3, es la número 8 en nuestra lista. Este año Robert Downey Jr. se pone el traje de Iron Man por cuarta ocasión tras su papel en Los Vengadores en el 2012. ¿Quién necesita Hulk, Thor y Capitán América? El ingenio y encanto natural de Downey Jr. han estado siempre presentes en su interpretación del personaje de Tony Stark. Y esta vez no fue la excepción. Don Cheadle regresa como el coronel James Rhodey Rhodes, cuyo personaje, Máquina de Guerra, ha sido rebautizado como Patriota de Hierro por el gobierno. Tony Stark es un fabricante de armas que aprende a ser agradecido con la humanidad después de que un electromagneto es insertado en su pecho. Cuando no está ocupado salvando al mundo o al amor de su vida, Pepper Potts, interpretada por Gwyneth Patro, lo vemos usando un estilo contemporáneo, más informal pero con algún tipo de cubierta. Incluso sin su armadura de alta tecnología, Stark se esconde. A menudo usa gafas de sol, que definitivamente lo hacen ver como una estrella de rock. Las cosas empeoran con la aparición del mandarín, un terrorista con capa verde y pantalones camuflados con 10 anillos místicos y barba larga. La ejecución de las secuencias de acción en esta película son verdaderamente impresionantes, desde el ataque en Malibú hasta el momento cuando una flota de trajes de Iron Man aparece lista para pelear. Las batallas y efectos visuales son emocionantes, brillantes y sobre todo divertidos. En la posición número 7 tenemos a Spring Breakers viviendo al límite. En esta película dirigida por Harmony Corrine, las ex estrellas de Disney Selena Gomez y Vanessa Hudgens son dos de las cuatro chicas universitarias que planean financiar sus vacaciones de primavera asaltando un restaurante de comida rápido y al final terminan en la cárcel. Su fianza es pagada por un traficante de drogas y armas llamado Alien, interpretado por James Franco. Alien pretende que ellas le hagan un trabajo sucio a cambio. Este es el comienzo de las vacaciones de primavera más salvajes de la historia. Tomando a las chicas bajo su tutela, Alien les muestra una florida más oscura y salvaje de lo que se pudieron imaginar. Tal vez las trenzas del personaje de James Franco no son exactamente lo primero que viene a la mente cuando piensas en moda. Pero sí, viste un suéter de Casimir que la línea The Elder Statesman diseñó especialmente para él. Además vemos fabulazas prendas vestidas por otros. Aunque no es el mejor vestido, el excéntrico personaje de Franco, cuyo estilo fue inspirado en el rapero Riff Raff, es un agradable mafioso con un corazón de oro. Vestir a chicas en bikinis parece tarea fácil, pero el departamento de vestuario le probó más de 300 bikinis a cada actriz. Se trabajó mucho en los cortes para cada chica, buscando trajes con los que se sintieran a gusto, y valió la pena. Estas cuatro principales señoritas lucen estupendas a lo largo de la película, a pesar de vestir tan poca ropa. En el número 6 encontramos el mayordomo de Lee Daniels. Este drama ficticio sigue a Cecil Gaines, interpretado por Forrest Whitaker. Mientras labora para ocho presidentes como mayordomo de la Casa Blanca, y vive acontecimientos como el movimiento de derechos civiles, la guerra de Vietnam y otros importantes eventos históricos que afectan su vida, la de su familia y la de la sociedad americana. El equipo de vestuario de la película estuvo compuesto por una cuadrilla completa de costurera, un confeccionista y una persona dedicada solo a los avalores. Este equipo tuvo pocos meses para crear más de 250 estilos para 95 personajes. La vestuarista Ruthie Carter tuvo la gran tarea de supervisar todo y también de capturar el estilo americano de varias décadas. Pero ella ha dicho que su mayor reto fue recrear los estilos icónicos de las primeras damas, Jacqueline Kennedy y Nancy Reagan, ya que ella quería rendir homenaje a los diseñadores favoritos de las primeras damas, pero tuvo que diseñar y confeccionar mucho desde cero porque no tenían un gran presupuesto de vestuario. Para vestir a Jackie Kennedy, interpretada por la hermosa Minka Kelly, Carter creó piezas inspiradas en el amor de la primera dama por Oleg Cassini, Chanel y Givenchy. Para Nancy Reagan, interpretada por Jane Fonda, Carter utilizó el conservador traje de símbolo de estatus para ayudar a recrear la época de la dinastía. Y para el personaje de Oprah Winfrey, Carter dijo que quería personificar a una típica ama de casa americana. Hasta ahora, hemos revelado la mitad de las 10 películas con mejores modas de 2003. Antes de la pausa comercial, te recordaremos en dónde nos encontramos en nuestro conteo. En el número 10, Star Trek en la oscuridad. Después, en el número 9, Diana. En el octavo lugar, encontramos la película repleta de acción Iron Man 3, seguida por Spring Breakers, Viviendo al Límite. Y en la posición número 6, tenemos El Mayordomo, cubriendo 8 décadas de historia. Cádate con nosotros para descubrir cuáles son nuestras 5 películas con mejores modas de 2013. Solo aquí, en Fashion One.